Creo que corrí o algo así. Y bueno, aquí ya está nuestro siguiente participante. No hay que dejarla esperando. Acomodando. Ella es... Paola Rueda Castillo. Fuertes, pero fuertes. ¡Los aplausos! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa. ¿Emocionada, pero nerviosa? Sí, emocionada, pero nerviosa. Esto no es un trabalenguas como hace rato, así que sí te va a salir, yo creo. Ya calentaste un poco con intentar el trabalenguas. Dime, cuéntame, ¿cuál es tu mayor sueño en esta vida? Mi mayor sueño es poder viajar, pero con mis méritos. O sea, viajar por el mundo, por mi fin. No por viajar de paseo, así es como por mi esfuerzo. ¿Quieres viajar, no sé, cantando? ¿Llevar tu música a todas partes o qué? De cualquier forma, cantando, por conocimiento. No, nada más viajar por viajar. Muy bien, me gusta tu sueño. Dime, ¿desde qué edad cantas? Pues yo canto, igual que todo, desde muy pequeña, pero esta es mi primera vez así. O sea, cantando en un público así. Wow, entonces, has de estar muy emocionada. Ah, sí. Algo nerviosa por eso, tanta gente, o sea, tu primera vez cantando en público y tienes tanta gente que te mira, pero tú concéntrate. Yo sé que por ahí tienes a alguien en quien concentrarte, en quien pensar, así que, pues tú con todas las ganas hay que emocionarte. Fuertes aplausos para alguien. Ah, bueno, y cuéntame, ¿cuántos años tienes ahora? Me dijiste que cantabas desde pequeña, pero dime, ¿cuántos años tienes? ¿Yo o cantando? No, tú. ¿Cantando ya me dijiste? Ok, eh, tengo 17. ¿17 años? Entonces ya tienes un tiempo, pero tu primera vez, bueno, todavía estás joven para seguir haciendo esto. Seguir animando a cantar. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, creo que ya estás listísima para empezar, ¿verdad? ¿Lista, lista? ¿Preparada? Ok, ahora sí, los dejo con Angie, Paula, Rueda, Castillo. Fuertes, pero fuertes, los aplausos. Buenas noches. Yo les voy a tocar algo muy diferente a lo que han estado escuchando en esta noche. Espero les guste, les voy a interpretar Eres Tú, de Carla Moraes. Hoy desperté con ganas de besarte, tengo una sed de acariciarte, embredarme de ti y no soltarte. Eres tan embriagante, eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos. En mi mente marcar tus labios. En mi mente marcar tus labios, tus besos. Tienes que tener una salud, en mi mente marcar tus labios. Ve a un abrazar te, cuando estoy a un lado de ti. Todo lo bueno de mí, flores eres tú. Es imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque se sigue pidiendo ese aroma de ti Que me invita al acecho Muy fuerte, muy fuerte, buenos aplausos para Andy, Paola, Ruedas Muy bonita presentación Y bueno, ya estamos en los últimos semifinalistas Ya estamos por terminar